Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno hoy os traigo el segundo vídeo que he grabado para halloween, una decoración muy fácil de la película pesadilla antes de navidad. Hoy me he preparado aquí tres tips de color negro y ahora me voy a depositar en un papel encerado un poquito de blanco que yo siempre el que uso es el extreme white de Manicura 24 y un poco de amarillo pastel que este es el funky soul de la marca Neonite, le echamos también una gotilla. También voy a usar un tono morado berenjena que es el mystic de Manicura 24. Ahora le voy a quitar al ti la capeta pegajosa con una gasa empapada en el cleaner y vamos a utilizar primeramente el color blanco y vamos a dibujar un círculo en la mitad del tip, un círculo que sea grandecito, que esta va a ser la cara de nuestro personaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vale, pues una vez que nos hayamos dibujado ya este círculo que como veis es bastante grande en nuestro tim ahora nos vamos a dibujar a continuación dejando una pequeña separación entre el círculo y este dibujito estamos dibujando como si fuera el cuello la tráquea o algún hueso le damos forma de hueso, vale y ahora vamos a dibujar pues lo que sería dos comitas chiquitillas como si fuera la clavícula y como los huesos de los hombros del pecho, etc o como especie de costillas, vale y ahora vamos a secar todos estos trazos en lámparas ahora vamos a usar un poquito de gel painting negro el que yo uso ya sabéis que es el de Nicanagal pero podéis usar el que vosotras queráis y encima del blanco le vamos a dibujar las cuencas de los ojos están como un poquito inclinadas y le vamos a dibujar también el huesecito de la nariz y la boca lo voy a dibujar primero el contorno como siempre hago y lo coloreamos por dentro en vez de hacer los ojos ovalados le estoy sacando como una pequeña comisura como en la zona del lágrima una pequeña comisura también de color negro ahora estoy haciendo el huesecito en la nariz muy 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 pequeño, vale hacemos dos puntitos un poquito alargados, vale para que se vea como si fuera la sonrisa más realista y ahora la sonrisa que ocupe de lado a lado y le vamos a hacer pues unas pequeñas rayitas como si la tuviera cosida o dándole así un aspecto más chulo y una vez que tengamos los trazos negros hechos pues lo vamos a secar en lámpara mientras que tenemos el primer diseño finalizando en lámpara nos faltaría solo el finalizador vamos a coger el segundo tin negro le he quitado también la capita pegajosa y ahora vamos a coger el color amarillo vamos a dibujar exactamente el mismo círculo que hemos hecho anteriormente que ocupe bastante espacio pero en vez de ser blanco ahora es amarillo que es simulando una luna vamos a dibujar como veis este círculo es bastante más grande que el otro una vez que ya tengamos todo pintado de amarillo que no se vean muchos claros lo vamos a secar en lámpara un minuto y ahora mientras que secamos el segundo diseño yo aprovecho para recortar tiempo y ya finalizar el primer diseño que hemos hecho yo en este caso le voy a echar quick finish gel y lo vamos a secar en lámpara un minuto ahora continuamos con el segundo diseño voy a coger un poquito de este morado que es un morado así berenjeno muy chulo y vamos a dibujar como si fuera una espiral o un caracol o llamarlo como vosotros queráis empezamos desde la zona negra y lo finalizamos en la zona amarilla para que se vea el contraste veis me he hecho aquí como una especie de espiral y ahora lo voy a hacer un poquito de más finito por la punta donde acaba y lo vamos a ir engrosando un poco hasta el final tened cuidado de que la puntita sea fina y que se vea bien que se vea bien